Fiestas Patrias Nuevamente la comunidad que buscaba un lugar donde pasar las verdaderas fiestas patrias escogió nuestra comuna para pasar un momento en familia, con la tranquilidad y limpieza propias de una buena organización. Las auténticas fiestas patrias de la región metropolitana concitaron la atención de los asistentes a las fondas. Buenas cocinerías, con seguridad a cargo de carabineros y la PDI, una zona de juego segura para los menores y los más entretenidos juegos tradicionales hicieron posible que todos pudieran disfrutar con tranquilidad. La celebración se concentró en Paine Centro como ya es tradicional. Sin embargo, a la Fonda Oficial en el Estadio Municipal se sumó la celebración que se llevó a cabo en otras localidades donde también la comunidad participó de las actividades que se desarrollaron en el recinto deportivo. La celebración en el sector céntrico de la comuna comenzó la tarde del viernes 16 con la inauguración oficial de las Fondas del Estadio Municipal. Paine invita al extranjero y al turista en general a su feria artesanal del evento dieciochero. Los presentes fueron los primeros en disfrutar con los anticuchos, empanadas, asados, vino y chicha que ofrecían las ocho cocinerías instaladas especialmente para atender a los turistas y paininos que llegaron al lugar. De ahí en adelante los asistentes pudieron disfrutar de varios puestos de artesanía típica, orfebrería, aros, argollas, ruletas y juegos típicos a cargo del Club de Cueca Guillermo Cortés. También carreras a la chilena, atrapar al chancho, el palo encebado y tirar la cuerda. Mientras tanto en el escenario principal desfilaron artistas como los chinganeros, los truqueros, los auténticos chacareros de Paine y Belón con Vino, sumados a cuadros locales como María Eugenia Sánchez, los cantares de Paine, Canto Latino, los trovadores de Chile, el Bafoda, Bafuel y el Grupo Raíces. En definitiva el 2011 se cerró con unas fiestas patrias auténticas como ya es tradición en nuestra comuna. ¡Gracias!